A continuación, lo mejor de las redes sociales a lo largo de la semana. La lamentable lesión de Eugenio Pizzuto causó mucho impacto en el Internet. A través de Twitter, distintos periodistas hablaron de este hecho triste y mostraron su apoyo para el canterano Tuzo, desde Luis García, El Warrior, Pedro Antonio Flores, Omar Cerón, Fernando Schwarz, Zague, Mauricio Pedrosa y muchos más. En sí, el gremio futbolístico se unió para mandarle fuerza, empezando por la Liga MX. También otros equipos, como el mismo León, que le dedicó el partido, las Chivas del Guadalajara, los Xolos de Tijuana y los Gallos Blancos del Querétaro. Sus compañeros de básicas, Luis Ángel Calzadilla, deseando pronta recuperación. Víctor Mora, Dios contigo, capitán. Sus compañeros de primer equipo, Raúl López, estamos contigo, hermano. Prácticamente las mismas palabras del Manny García. Poncho Blanco, eres un grande y un ejemplo a seguir. Todo México espera tu regreso. Rubén Zambuesa diciéndole que es un gran jugador y que lo esperan para seguir disfrutando y demostrando su calidad. Kasim Richards asegurando que ha jugado con muchos jóvenes talentos en todo el mundo y Pizzuto es uno de ellos. El burrito destacando que mostró jerarquía y carácter en su primer partido. Otros jugadores como el Chapito Montes y Rodolfo Cota, quienes vieron de cerca la acción, le mandaron sus buenos deseos. Mismo caso que Sebastián Jurado. Mucha fuerza, capitán. Ánimo para lo que viene, crack. Nuestro legendario Gabriel Caballero también le escribió. Ánimo, Pizzuto. Te admiramos y deseo verte pronto en las canchas. Además, Rodolfo Pizarro lo hizo a través de un video que publicamos en nuestra página de Fuerzas Básicas. Palabras de un canterano a otro. Hola, Eugen. Espero te haya ido de lo mejor en tu operación. Hace cuatro años yo he pasado por algo similar y sé que Dios te va a dar mucha fortaleza y te va a dar muchos ánimos para que regreses más fuerte. Te mando un abrazo y espero que sigas siendo un ejemplo ahí para todos. Estás bien. En esta misma plataforma, te mostramos a nuestros jugadores de tercera división que ya esperan ansiosos del Super Bowl. Mientras que las Tuzas también esperan, pero el viernes de quincena, de puente y de partido contra las Chivas. Aquí las mejores fotos del entrenamiento femenil con todo el ánimo para la siguiente jornada. El 29 de enero se cumplieron 19 años de la partida de nuestro querido Pablo Hernán y lo recordamos con esta playera con su número 20 ahí en zona de bancas en el partido de Copa Antevenados. Felicitamos a todos los Community Managers en su día, en especial al tío Tuzo. Y celebramos además el cumpleaños de Carlitos Moreno, guardameta surgido en la cantera. Finalmente te presumimos a nuestra seleccionada Sub-20, Julieta Peralta, Janine Madrid y Fatima Arellano. A los Tuzitos Sub-15, Antonio Cruz, Ángel García, Agustín Cardoso. Y te recomendamos la playlist en Spotify, Zambu, canciones elegidas completamente por el crack Rubén Zambuesa.